El último Ampai de la hasta hace poco novia del seleccionado Anderson Santamaría, Valeria Rollero, con un modelito argentino, nos trajo a la memoria que en el ambiente de la pelotita a nivel mundial, la infidelidad siempre está a la orden del día. Hace unos años, la urraca sacó a la luz estas imágenes en las que Carmen Rodríguez, esposa del Puma Carranza, chapaba a plena luz del día en la Costa Verde, nada menos que con uno de los ex barristas de la trinchera norte. Sí, aquel hincha que antes solo gritaba los goles cremas, partía al indiscutible ídolo de la U. Pero esto de la falta de respeto a los códigos no es exclusividad del fútbol peruano. ¿Qué va a ser? Los verdaderos astros del fútbol mundial tampoco escapan a los adornos que los partidores les colocan en la cabecita. Uno de los casos más sonados fue el enfrentamiento entre los jugadores argentinos Maximiliano López y Mauro Icardi por el amor de Guandanara. Como vemos en esta fotito, Icardi era hincha a muerte del Maxi López desde muy pequeño y su máximo sueño era jugar a su lado. Cuando Icardi llega a Chibolito al Club Sandoria de Italia, donde el Maxi era el goleador, fue acogido en la casa de su ídolo, quien ya vivía con Guandanara y sus tres hijos. Allí, el jovencito quedó embobado con la belleza de la exuberante rubia. A Icardi solo le bastó un añito para partirlo con Roche y la rubia de la discordia justificaba el chongazo mediático. La rubia y el pibe Icardi se casaron y ahora crían a los tres hijos que Wanda tuvo con el Maxi. Por este escándalo, Maximiliano López siempre le niega la mano en la cancha cuando tiene de rival a su atrasador. Y además, Icardi no era convocado a la selección argentina por romper los códigos peloteros. Maradona lo vetó y lo crucificó. John Terry y Wayne Bridget eran recontrapatas dentro y fuera de las canchas de fútbol. Ambos compartían vestuario en la selección inglesa y en el Chelsea. Hasta que un mal día llegó a los oídos de Bridget que su novia Vanessa Perroncel y su mejor amigo le habían plantado tremendos arbolazos en la cabeza. Tras la traición de su amigo, Bridget dejó el Chelsea para fichar por el Manchester City y cada vez que lo enfrentaba le negaba el saludo. Ganas no le faltaban para darle su merecido. John Terry embarazó a la novia de Bridget. Cuando se enteró, le exigió arreglar el accidente y de inmediato el atrasador recibió el perdón de su mujer, pero jamás el de su amigo. Cristiano Ronaldo fue sindicado como el partidor entre la relación del futbolista Prince Boateng y su novia, la modelo Melissa Sata. El portugués consiguió el número telefónico de la muchachita y ella accedió a los requerimientos carnales de Cristiano. Ambos se dieron su gustito y después del roche, el traicionado los perdonó. ¡Ves te! Como vemos, infidelidades se dan en todas las canchas, a todo nivel, y a pesar de los supuestos códigos, los goles, la fama y el dinero, nadie se salva de quedar más adornado que árbol navideño. ¡Gracias!